En un mundo donde el cambio climático es una realidad, cada paso de nuestro proceso de producción cuenta, desde la elección de tintas ecológicas hasta la optimización de diversos procesos de impresión. Cada decisión puede marcar una diferencia significativa. James González, Technical Service Consultant para DuPont y especialista en Packaging, nos contó sobre la importancia de la impresión y cómo hacer que sea más sostenible en este campo. La innovación puede ayudarnos a tener una producción más respetuosa con el medio ambiente y James es lo que abordará en su siguiente conferencia. Vale la pena recordar que esta charla fue grabada en la sesión presencial de innovación en envases que se llevó a cabo el 9 de agosto en la Cámara de Comercio de Bogotá. Buenos días a todos los presentes. Gracias por estar acá en este espacio de discusión. Quería un micrófono para moverme por el escenario, pero como están grabando la presentación no fue posible. Tampoco es que voy a dictar una misa, ni mucho menos. Entonces, vamos a abordar. Actualmente yo trabajo para DuPont como técnico consultor. Tengo 24 años en la industria del embalaje en general. Soy especialista en empaques y durante diversas etapas de mi formación y trabajo me he movido mucho en temas de software y packaging. Entonces, la idea y tal vez el mensaje que quiero es que si bien ya hago una presentación de sostenibilidad, por acá vamos a ahondar un poco el tema también muy transversalmente. Yo me siento acá como muy incómodo. Un segundo me acomodo bien. Ustedes se pueden estar preguntando qué tiene que ver una imagen como esta en una presentación. El arte de la impresión, tecnología, conocimiento y sustentabilidad. Tiene que ver mucho. En mi formación inicialmente yo estudié para ser físico y no lo fui. Entonces, creo que los empaques se han satanizado mucho. Nosotros no solo encontramos plástico en los océanos, nosotros encontramos madera, encontramos metales, encontramos una cantidad de cosas que terminan ahí. Yo creo que más que decir dónde están las buenas prácticas o no es cómo abordamos los procesos para llegar a tener, pues en este caso que es el sector que nos compete, empaques que sean retornables de alguna medida a nuestras vidas. Ustedes ven esta imagen y la reflexión que quiero dejar es la siguiente. La información hoy en día la tenemos así. El problema de la información es que no se hace una validación adecuada de la misma. Hace días estaba en una compañía y hubo un poquito una polémica por un concepto que emití y una persona me decía un momento, es que yo en YouTube vi y yo mira, el hecho de que tengas una fuente de información no te quita un poco la responsabilidad. ¿Me están escuchando bien? Perfecto. Entonces, un poco la responsabilidad de la información de cómo la discernimos nosotros para emitir juicios. No es que los canales de información no sean apropiados, definitivamente cómo llegue la información no es el punto, sino yo cómo la trato. Entonces, abordando esa premisa, tenemos un factor fundamental desde el conocimiento, la realidad, la información y el acceso a la misma. ¿Yo por qué les hago esta reflexión? Porque es muy frustrante cuando, digamos, las compañías o las personas que de alguna manera te garantizan un conocimiento o la cercanía a una información, se ven un poco desmenuzadas por la desinformación y pues estos países no son ajenos a eso, basta ver la realidad actual, ¿cierto? Entonces, el mensaje con esto es que ustedes, cuando emitamos un juicio o cuando tengamos un concepto a través de un producto o algo, pues que sí sea pertinente a él. Yo voy a postrar aquí un corto video que complementa la presentación anterior, dura dos minuticos y arrancamos. El modelo de economía en la sociedad actual es lineal y se basa en la extracción de baterías primas, humanidad, matura y producción, distribución y compra y, por último, desecho. Durante la primera fase del proceso, se extraen recursos naturales para obtener materias primas, productos o energías. Muchos de estos recursos no son renovables o se regeneran directamente. Durante la producción, se introducen sustancias médicas perjudiciales que facilitan y aumentan la producción. Se deslocaliza la producción a países en vías de desarrollo que, en muchas ocasiones, impunden mínimos de gases. Se generan subproductos contaminantes o tóxicos, incluso impidiendo que la naturaleza lleve a ganar sus ciclos naturales con la extracción y la producción masiva. En la distribución y compra de los productos existe una goma y problemática. Muchas veces, el precio de los productos no refleja su coste ambiental o social real, como los efectos de la contaminación o de la mano de obra barata, que afectan a la salud y calidad de vida de las personas. Además, el divertimiento está basado en la obsolescencia programada, es decir, en el consumo recurrente de productos, con una vida útil cada vez más corta. Por último, la mayoría de los productos acaban desechados. Los niveles de basura se han duplicado en los últimos 30 años y su gestión constituye un problema en sí. Este modelo de consumo es insostenible a largo plazo. La solución pasa porque estados, empresas y ciudadanos transformemos la economía. Los estados deben incentivar la producción responsable y legislar para que las empresas produzcan de manera respetuosa y acepten las externalidades de sus procesos. Los consumidores debemos exigir productos responsables y tomar decisiones de compras informadas. Las empresas deben diseñar productos responsablemente y cambiar el modelo lineal de producción hacia uno circular, en el que se reparen, reutilicen y aprovechen los productos obsoletos. Ya hay mucha gente trabajando en una economía circular. Pero es necesario continuar innovando para conseguir un planeta más sostenible. Bueno, pregunta, ¿cuántos de ustedes cambian cada dos años el celular? ¿O cuántos compran una prenda de vestir cada semana o cada mes? Entonces, digamos que nos vamos a mover por cuatro puntos claves que son pilares actuales en los procesos de producción. Esto se puede transpolar a cualquier industria, no necesariamente. Si bien estamos parados en la industria del embalaje, no necesariamente todo recae sobre ella. Entonces, tecnología, innovación, las personas y por supuesto el planeta. Como sectores principales tenemos los convertidores. Digamos que hay mucha presión. Yo diría que casi toda y no quiero parecer un profeta. Finalmente, la Tierra va a seguir su curso. Yo creo que todas las acciones y gestiones que hacemos buscan más encaminar procesos para garantizar nuestra propia existencia y bienestar. Por eso la diferenciación de sustentabilidad y sostenibilidad. Sustentabilidad pues garantiza eso y la sostenibilidad, las acciones que nos permiten llegar a ello. Pero entonces esa idea de que por el planeta, sí, indudablemente el clima como está, las condiciones alimenticias de muchas poblaciones, entre otros, van derivadas de todo esto. Pero finalmente se vende mucho como desde el mercadeo. Y yo creo que el punto clave en el embalaje está en la sobredimensión de los empaques. Entonces, siendo una de las industrias que más aporta, finalmente el peso de la responsabilidad desde la perspectiva y de los estudios recae mucho sobre el consumidor y por ende pues usuario que es el que dispone. Hay un tema de legislación muy fuerte. Colombia y América Latina en general estos temas no los abordan responsablemente todavía. Si bien hay acciones, se quedan cortas porque al final esto es un negocio. O sea, el que diga que tiene una industria para no tener un lucro son ya otro tipo de negocios, pues otro tipo de entidades, organizaciones que buscan beneficios y demás. Pero como industria, toda industria busca un negocio. El sector industrial en general, el comercial, la tecnología, las comunicaciones y los alimentos. Entonces, basados en estos pilares, voy a hacer como un pequeño, una pequeña revisión del proceso desde la concepción de una idea de empaque hasta llegar al empaque. Y pues los actores que inciden en él. Inicialmente está una necesidad que surge a través de diferentes instancias. Llámese en agencias o una persona o la idea de un cliente que va donde un productor y le dice, mira, necesito esto. Ahí surge la maquetación y la preparación de un archivo. Hoy por hoy un empaque que esté sin impresión, tal vez no es un empaque que se vende. Y por eso digo que en el marketing hay una realidad muy fuerte que muchas veces no se toca, porque definitivamente en la medida que yo le pongo condiciones a un empaque, que su principal función es proteger, conservar y perdurar el producto, pues esto se ha desvirtuado. Porque muchas veces, a mí hace un mes me llegó una tarjeta a la casa que iba en un estuche de cartón, con una bolsita de plástico, dentro de una caja muy bonita, con un termo encogible. Cuatro empaques para un producto que básicamente podía ir de otra manera, ¿cierto? Entonces es el peso que le vamos colocando a esto o las capas que van afectando de alguna manera ya toda la disposición final que se quiere hacer. Para llegar a esta etapa pasamos por los temas de preprensa, pues las compañías o las personas que han trabajado con esto, se hace toda una gestión ahí para tener pues ya toda la parte gráfica, generar la grabación de las placas que es con lo que vamos a imprimir finalmente y tener ya una impresión. Digamos que los puntos críticos están ahí, porque usamos tintas, hay que laminar, hay que hacer una cantidad de procesos posteriores para ya tener el resultado que muchas veces está en nuestras manos. Y finalmente, pues el producto que es un empaque. Entonces, en estos puntos es clave como las compañías que proveen a las empresas que fabrican, pues entran a facilitar o ayudar a recorrer caminos donde se tengan tecnologías que ayuden a minimizar pues este impacto que cuando recorre todo este sitio. Entonces, normalmente en preprensa tenemos servicios y asistencia y habilidades duras. En la parte de generación de placas, servicios y asistencia técnica y servicios y asistencia en impresión. Yo porque hacía tanto y casi siempre que hago una presentación, repito como el tema de que a los proveedores o a las personas que de alguna manera llevan un conocimiento, pues se les pone un veto muy grande porque sí, usted solo quiere vender, pero crean que no. Normalmente, para llegar a un producto hay también un trabajo de investigación muy fuerte y pues eso es lo que queremos llevar. Al final, la elección es de cada compañía. Entonces, es importante tener muy claro las metas de sustentabilidad, más allá de las políticas y las prácticas que estemos abordando. Digamos que estas metas, las empresas no las tienen claras y a las empresas les cuesta mucho invertir en estos temas porque los ven muy por ahí por debajo, ¿cierto? Como que van la ola, van la ola y no le dan el valor y la importancia. Entonces, desde la innovación que ahora se hizo alusión a esto de manera muy clara, tenemos tres puntos que son vitales. Generar nuevos productos o desarrollos que garanticen un balance, obviamente, entre lo que es negocio y lo que es más que sostenibilidad, la necesidad de empaques que cumplan con los criterios que se están definiendo a través de legislación. Indudablemente, la economía circular entendida como un inicio y un final. Este concepto también se ha desdibujado un poco y se ha malinterpretado porque en la medida que un eslabón falta, entonces pierde la recirculabilidad. Realmente no. Es buscar acciones que permitan que el producto inicial, de alguna manera, se pueda tener en otro escenario o en otro tipo de industria. E innovar de forma segura y sostenible a través del diseño. Como les decía, el marketing, y yo por eso ahora hice la pregunta de quién cambia de celular cada dos años, nos han metido una forma de no darle obsolencia adecuada a la tecnología principalmente porque no es un recurso de cambio inmediato, pero hay personas que fácilmente cada año están cambiando de tecnología. Y esto no es solo con un celular, es con un televisor, es con una cantidad de elementos que, pues cuando empezamos a mirar los desechos que son derivados de estas industrias, son muy superiores a los desechos derivados de los empaques. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad de nosotros como consumidores? En la protección, actuando sobre el clima, el liderazgo y la gestión del agua, y indudablemente, pues, en la gestión de servicios hacia las personas. Y en el empoderamiento, que es un tema que normalmente no se aborda, esto siempre lo abordamos desde las compañías, desde las compañías, pero como nosotros desde la diversidad y la inclusión, también podemos generar un impacto que impacte, valga la redundancia, pues el producto que estamos desarrollando. El bienestar, cualquier labor que ejerza una persona, pues si no le da plenitud y bienestar, seguramente no va a tener, no le va a llevar a una tranquilidad en su posición, en lo que esté desarrollando, y generar comunidades con prosperidad. Ayer hablaba con una persona que me decía que, pues, su negocio no era rentable, es un negocio de empaques muy pequeño, pero realmente sí es rentable, porque casi que toda su ganancia la distribuye a las personas. No es rentable desde un punto de vista, pero la labor social que tiene de trasfondo es muy fuerte, y eso le impacta muy positivamente, pues, en el desarrollo de sus productos y de sus empleados. Entonces, vuelvo y digo, cuando esto se mira desde el lado del negocio, pues, está el lado perverso de que hay que buscar el número como sea, pero cuando se mira desde la posición del impacto que tiene, hace un sentido, pues, más válido para ello. Yo no me he detallado, no me he puesto porque como ahora se habló bastante de sostenibilidad, pero me parece que esto sí es importante. Hay unos alcances que están definidos, y si ustedes alcanzan a ver ahí claramente, prácticamente impacta a todas nuestras instancias, pues, de la vida, transporte, alimentación, información, diversión, y estos alcances son una meta definida, también a través de las Naciones Unidas, donde está como la responsabilidad de las compañías, que debemos ser muy poco, ¿cierto? Las emisiones directas, y las emisiones directas de alto nivel. Pero realmente la mayoría de las emisiones vienen derivadas de muchas de nuestras actividades. claramente no implica eso que vamos a volver a la época de la caverna, y pues no vamos a salir, sino a pescar, no. Nuevamente es como desde nuestra responsabilidad, pues, buscamos que este tipo de cosas sean coherentes como con nuestra realidad de acciones. Siempre se habla, actualmente se habla pospandemia y antes de pandemia. Yo creo que la pandemia finalmente no nos enseñó nada. Las personas salieron más abocadas a viajar, a vivir, a gastar, y pues obviamente todo esto termina ahí pegando muy fuerte. Los aspectos destacados que se está haciendo en la industria, esto sí cae específicamente en la industria del embalaje a través del proceso productivo, son cuatro. Buscar impresiones o sistemas, disculpen, que sean más amigables dentro del proceso. Ustedes saben que como sea la industria del embalaje, en algunas ramas de ellas, particularmente las que derivan materiales plásticos, pues son un poco más contaminantes que la de papeles y cartón. Entonces, buscar procesos donde haya la mínima intervención de solventes, definitivamente baja. Las conversiones, sin entrar ahí en una polémica, porque eso es muy debatible, pues pasar de roto a flexo, trae una reducción bien significativa también en estos aspectos. La logística reversa, que es el preciso y el manejo, pues para los que no tengan este concepto, de cómo se mueve todo, no sólo a través de la cadena de entrega y retorno, sino internamente en las compañías. Nosotros hablamos mucho hacia afuera, pero no hacia adentro. Entonces, la logística reversa, pues trata de ese tema. Y los materiales, pues siendo el factor principal de, de los empaques o de la cadena del embalaje en general. Voy a ser muy incisivo en el tema de, de la sobredimensión de los empaques, porque yo pienso que hay un punto clave que hay que seguir abordando. Empacar sobre empaque, sobre empaque, para que se vea bonito, pues no debería ser el concepto. De hecho, en algunos países han vuelto al tema de que vas y te venden el kilo o el poquito de lo que necesitaba comer antes en Colombia. Entonces, este es un tema que hay que abordar mucho desde las compañías y desde la responsabilidad, pues para no tener ese sobredimensionamiento de producto. El primer, al contrario de lo que se cree, el primer acercamiento a un empaque fue la sal, porque la sal protegía, pues en estas épocas, cuando el ser humano apenas estaba llegando a las, a poblar ciertos sectores, la sal era un elemento por sus propiedades de conservación muy fuerte. Pensemos en un producto que esté protegido con sal, a un producto que hoy en día está protegido con siete, seis, cinco, eh, materiales diferentes, por no decir empaque, sino como ahogarnos en ese tema, sino diferentes materiales. la diferencia es muy significativa. Y esto es un ejemplo de esa evaluación de, es una evaluación hecha sobre cómo con flexografía aplicada, pues al empaque, particularmente el plástico, y las etiquetas, hay una reducción muy fuerte de energías no renovables, y potenciales de calentamiento global. Como les digo, eh, entendiendo, y sin satanizar un poco estos conceptos, eh, las emisiones, más o menos, bajan un 99.8, el consumo de energía un 81%, y, las energías no renovables, y el potencial de calentamiento global, respectivamente un 56, y un 38%. Entonces, hay un 46% menos de consumo, y un 51% menos en comparación a otros sistemas. Claramente, pues ya posicionados en estos temas de impresión, eh, la flexografía ha ganado muchísimo, no necesariamente por esto, porque como les digo, las empresas realmente, este no es su principal referente, para tomar una acción de cambio, es porque el número también es más competitivo, cuando hace la relación para ver su rotograbado. Y este es un caso de éxito documentado, eh, en Brasil, eh, con, pues con tres compañías que participaron. Cerati es una de las compañías más importantes de embutidos, y, pues como objetivo, quiso reposicionar una oferta, eh, de un producto, pues abordado desde la sustentabilidad. La sustentabilidad, yo también la puedo entender desde la parte gráfica, desde la parte de comunicación. Entonces, la innovación, como mencionaba ahora Iván, fue un factor fundamental, y muchas veces, esto no se concibe así. Eh, ¿qué logra esta compañía, al replantear su empaque? Este empaque anteriormente, pues si bien se hacía en unas películas, que, que tenían una alta dificultad de recuperación y retorno, se, se, lo que hicieron fue, y, y era sobre empacada, tenía la, venían las láminas, y venían metidas en una caja de cartón, porque, es un producto primio, entre comillas, que ese es otro concepto, que eleva, muchas veces, el sobredimensionamiento del empaque. Nosotros pagamos, nueve, siete millones de pesos, por un celular, porque viene en una caja dorada, ¿cierto? Tal vez, si te dijeran que te lo entregan, en una bolsa de plástico simple, y te cobran cinco millones, hasta dudamos de la legitimidad del producto. Entonces, miren cómo un tema de responsabilidad empieza a llegar ahí. Entonces, esto tenía un sobre empaque también, lo que hicieron fue, pasar a un producto, a una lámina, pues, que de alguna manera fuera más sostenible, y manejar un concepto gráfico minimalista, que también diera esa idea al consumidor. Pues, las ventas crecieron, indudablemente, y la reducción de usos de plásticos, en este caso particular, fue de un 30%. Entonces, no hay que entender, la sostenibilidad, como, el objetivo principal, de que no va a cumplir con la protección, o la conservación del producto, ¿cierto? Si sabemos desligar muy bien esos conceptos, y los usamos favorablemente, seguramente, pues, vamos a tener, también un beneficio. Y ahí sí podemos verlo como un negocio responsable. Y voy a mostrar, al menos lo que se viene haciendo, en algunos, en algunas compañías, y fabricantes de productos, particularmente acá, de la placa fotopolímero, con la que se imprime, que es uno de los, consumibles, dentro de esta industria, que más impacta. Hay unas técnicas de disposición, al contrario de lo que se cree, si bien es un producto difícil, pero hay unas técnicas que se vienen abordando, y esta es una pirámide inversa, pues, de cómo se puede recuperar, o reutilizar, o darle una aplicación diferente, a este tipo de materiales. Entonces, pues, buscar que sean destrucciones pasivas, las destrucciones pasivas, son las que, si bien generan una emisión, es una emisión más controlada, y pues, no es de alto impacto. Entonces, ¿qué se está haciendo? Disculpenme, ¿qué se está haciendo? Este es un caso, de Alemania, con estos materiales, se está haciendo, más que cemento, se están triturando, y llevándolos como asfalto, revestimientos para piso, con operaciones combinadas, o destrucción en hornos especializados, que permiten, efectivamente, lo que les decía, de que no salgan, pues, estos gases, y terminen afectando. Y esta es un poco, esta pirámide invertida, que, de cómo, pues, se puede disponer, este tipo de productos, cuando no se pueden recuperar, o cuando, y en qué tipo de otras industrias, se pueden, se pueden aplicar. Bueno, pues, un factor muy importante, y como lo mencioné ahora, con la inclusión, que no se aborda, y que es transversal a él, es el conocimiento. Las empresas, por lo general, son muy pocas, las que invierten, en conocimiento aplicado, pues, obviamente, a su, a su industria. Casi siempre, lo dejamos, como a, a merced de la persona. Pues, si usted quiere estudiar, estudie, ¿sí? Pero, digamos, cómo eso realmente, vuelve a una industria, cómo lo aprovecho. Hay un tema, muy crítico, y fuerte ahora, y creo que no es solo, en esta industria, sino en muchas industrias, en general, y es la rotación de personal. No es que la gente, no quiera trabajar, sino que quiere trabajar diferente. Pues, ¿quién no quisiera estar, en una hamaca, y tener el sueldo? Algunos lo quieren, ¿cierto? Entonces, estos indicadores, son los que más, están incidiendo, en la rotación, de las industrias, pues, según un estudio, que, que se hizo. el estrés, los factores demográficos, y acá hay un tema muy clave, que es la edad, las generaciones actuales, buscan, generar empleo, de una manera muy distinta, ¿cierto? Los que tienen OnlyFans, se pueden dar cuenta, no lo tengo, pero, definitivamente, si hay un cambio muy fuerte, y muy disruptivo, desde la tecnología, hacia cómo buscamos generar, otras, otras fuentes de ingreso, y definitivamente, a las empresas, les está causando, un daño muy grave. La carrera, la formación, el medio ambiente, interno y externo, esto es fundamental, y pues, la remuneración, todos, de alguna manera, cuando somos empleados, estamos por la platica. Entonces, son cinco referentes, que, hay que empezar a trabajar, pues, para evitar un poco de esto, hace un mes, estuvimos en una empresa, y en dos días, entraron 30 personas, y, el decir de la persona, con la que hablábamos, era, Jame, si sobreviven cinco, es mucho, pues, ese sobreviven, suena que allá, te van a hacer algo, pero, es que no hay, no hay cómo, retener, pues, ahora los chicos, los chicos quieren trabajar, de una manera muy diferente, entonces, eso está teniendo, un impacto muy fuerte, y es importante abordarlo. Entonces, cómo ponemos el foco, particularmente, en la, en, en este aspecto, las capacitaciones, volvemos a ese punto, donde, a las empresas, todavía, hay compañías, que sienten, que si preparo a alguien, se va, seguramente va a pasar, cuando tenemos, una oportunidad, más interesante, en la vida, pues, la vamos a abordar, sea por temas económicos, sea por temas de, no necesariamente, en mi caso, por ejemplo, es la plata, pero, para las personas, que si, siempre hay esa consigna, y entonces, por eso, el conocimiento, se contrae, y nunca avanza, los entrenamientos, que van muy ligados, a estas capacitaciones, y la mayoría, de proveedores, que tienen ustedes, en las compañías, brindan esto, y sin ningún costo, los procesos, simplificados, o sea, cómo reducir, lo que llamamos, reunionitis, hay empresas, donde uno, en una semana, tiene 10 reuniones, entonces, es complejo, los flujos, de trabajo, automatizados, la automatización, no se puede entender, como la pérdida, de trabajo, y necesariamente, como la adopción, de tecnología, yo puedo, automatizar, un proceso, de la manera manual, más simple, generando acciones, que me faciliten, y me permitan, pues que este proceso, sea más eficiente, de hecho, ahora, y ahí me voy a parar, un poco, hay una preocupación, muy grande, por el tema, de la inteligencia artificial, pero siempre, la llegada, de la tecnología, va acompañada, de nuevas oportunidades, es como las vemos nosotros, y las aplicamos, y cito este ejemplo, que, pues ya lo he mencionado, varias veces, la agricultura, pues en los años, por allá, por 1900, en el siglo XIX, digamos que estábamos, el arado, era con una persona, y su vaca, y iban, haciendo cierto, llegó el tractor, y cambió todo esto, y más que dejar a gente, sin empleo, pues generó, nuevas oportunidades, aprender a manejar el tractor, aprender a disponer, o sea, hay que entender, estos cambios, más desde la oportunidad, obviamente, que si uno no, las aborda, de la manera correcta, pues, desafortunadamente, en algunos casos, iba a impactar negativo, y las directrices, de la normativa, es fundamental, todos estos cambios, en temas de sustentabilidad, en temas de innovación, Colombia, particularmente, y el latino, tiene una tendencia, muy simpática, y es que, para donde va Vicente, va la gente, o sea, invertimos, y hacemos grandes esfuerzos, derivados, de más de la envidia, dicen que la envidia, es la que más vende, pero, no tomamos responsabilidad, en tomar decisiones, validadas internamente, rigurosamente, para llegar, obviamente, pues, a un resultado, entonces, cuando vas a esas empresas, que compras lo que tuvo el otro, claro, invertiste 500 mil dólares, en algo que no usas, el pisa papel más caro, que puede haber en una compañía, entonces, la normativa, y ahí entra un poco, la normativa, de cómo yo también la aplico, en función de una necesidad, y la documentación, que es fundamental, pues, la normativa, va muy ligado a esto, documentar, lo más mínimo, las palabras, muchas veces, pues, quedan en palabras, y se las lleva el viento, pero, cuando se documenta, pues, yo puedo dar testimonio, y dar garantía, sobre todo, ahora, en esta industria, que, la mayoría de compañías, se están certificando, y, digamos, que ya, el Icontech, o alguno de los clientes, de ustedes, exigen un poco, documentar, y tener, desde el software, saber qué software usan, hasta qué tipo de maquinaria, están usando, por temas de, pues, de legalidad, obviamente, pero, están llegando a ese punto, y un punto clave acá, nuevamente, parados ahí, en el tema del embalaje, es la reducción de pasos, con las tecnologías actuales, anteriormente, para llegar a tener, digamos, la elaboración de una placa, para impresión, nosotros pasábamos, por seis, y hasta siete procesos, digamos, como estamos actualmente, podemos llegar a cuatro, y tres, y hasta uno, si estamos hablando, de impresión digital, entonces, miren que, en la medida, que introducimos tecnología, pues, si, aportamos un poco, a nuestra responsabilidad, hay, hay un, un aspecto también, que no se considera, muchas veces, y la mayoría de compañías, tiene centros de experiencia, muy bien estructurados, acá hay un ejemplo de dos, en un laboratorio en Brasil, que es de Dupont, donde pueden probar, tecnologías de, plásticos, tintas, de toda la cadena de productos, que desarrolla, pues, la compañía, y el centro de innovación, en diseño, de empaque, abre, esto es de la Universidad Autónoma, de Guadalajara, donde, las puertas siempre están abiertas, para hacer validaciones, pues, cruzar información, tener experiencia, al día de hoy, ya no es como antes, que ir a una empresa, era un secreto, te pedían gota de sangre, había que, mejor dicho, era imposible, ya entrar, sin ningún problema, obviamente, hay temas muy confidenciales, que no te dejan abordar, pero es importante, que ustedes, como empresas, aprovechen un poco, estas facilidades, que brindan, pues, las marcas, y, y en este caso, las instituciones, porque esto es, esto sí es público, y si bien, esto es privado, pues, está abierto, también, a todas las industrias, de la cadena, y la tecnología, que va un poco, anclado, a estos dos, pilares, que mencionaba, entonces, tenemos ahí, unos aspectos, también, muy fuertes, particularmente, el tema, que más impacta, la tecnología, es la disposición, de las personas, al cambio, siempre, la idea, de que, la computadora, o la acción, que me permite, ejecutar, cualquier sistema, pues, me va a quitar, mi trabajo, limita, y frena, la inserción, de la tecnología, en las empresas, además, sigue siendo visto, como, como es algo, que no es tangible, particularmente, desde el software, pues, no le damos el valor, y la importancia, que es, entonces, claro, y un buen ejemplo, es un avión, un avión, de Boeing, actual, solo el software, vale 10 millones, de dólares, pero, pues, prácticamente, mueve el avión, cierto, entonces, entender, como yo puedo, a través, de procesos, de sistematización, para optimizar procesos, reducir etapas, de análisis, de datos, la mayoría, de compañías, ahora, que tienen ERPs, evitar, la duplicidad, y una cantidad, de cosas, que hay en las compañías, el control, de la calidad, que es fundamental, un error, vale, miles de millones, de pesos, pero, digamos, que anclados, en lo que hemos visto, pues, en estas dos presentaciones, la eficiencia energética, como lo mencionaba, al principio, los empaques, siguen siendo muy satanizados, particularmente, desde el plástico, pero, ustedes saben, que la fuente, o, bueno, si no lo saben, la fuente principal, que genera, todos estos fenómenos, si bien acá, hay derivados del petróleo, son los combustibles fósiles, y por eso, el cambio a energías, también, diferentes, ¿cierto? En el transporte, en la iluminación, entre otros, y, pues, la realidad aumentada, y la inteligencia artificial, entendida, más en cómo entrego la información, acá hay una oportunidad, muy grande, y ahí es donde el marketing, se debe volver muy fuerte, no sobredimensionar un empaque, por cómo lo quiero vender, sino más bien mostrarlo, desde una instancia, de producto diferente, donde puedo obtener, más información, en la mayoría de casos, actualmente, con los temas, de tintas conductivas, de empaques sensibles, polimórficos, que permiten cambiar, la sensación térmica, del producto, es que esto vale, entonces, por eso nos implementa, ¿cierto? Pero, en muchas instancias, ya si estamos obteniendo, información en tiempo real, Amazon tiene un, en Estados Unidos, un market, que usted ingresa, hace su compra y sale, y él le factura, sin ninguna bolsa, pues sin ninguna bolsa, como empaque secundario, entonces, este tema, de cómo entregar la información, en tiempo real, es fundamental, en esta, pues en la cadena, que, de la cual nosotros hacemos, parte, ahora bien, de este tipo de instancias, las empresas, realmente, en que invierten, normalmente, se posicionan acá, a través de ERPs, esto, porque va más anclado, pues a sus ventas, pero, internamente, las compañías grandes, lo hacen, pero, las compañías medianas, o que tienen potencial, de hacerlo, no lo abordan, y sus ciclos, de proceso productivo, pues se vuelven muy largos, y por ende, costosos, y, bueno, ya sabemos, lo que va derivando esto, ya, en los temas, de, pues de impacto ambiental, y económico, entonces, un poco, como se puede abordar esto, desde, la parte de proceso productivo, y qué hay, y qué se está haciendo, la automatización, que es casi un paso, a la robótica, en algunas instancias productivas, es un factor fundamental, digamos, que entendiendo, la más de cómo, comunicar coherentemente, todas las, las instancias, de los procesos, las compañías, no sólo en esta industria, siguen funcionando, como islas muy disueltas, entonces, lo que busca la automatización, pues precisamente, es evitar eso, que la información, que la, ejecución de procesos, esté más anclada, a la realidad, de las compañías, particularmente, en los sistemas, de impresión, aunque no lo pareciera, el tema, de cómo se manejan, las tramas, para lograr, pues tener resultados, impresos, juega un papel, muy importante, y casi que es, lo que está dando, el diferencial, ¿por qué? porque esto me permite, tener ahorros de tinta, me permite generar, pues una cantidad, de, de valor agregado, que no necesariamente, se traduce, en costo, de producción, y pues costo, para el consumidor, este es muy fuerte, la adopción, de tecnologías LED, no sólo, dentro de la industria, sino también, dentro de las compañías, pues porque, la luz LED, tiene un potencial, obviamente ambiental, y casi que la iluminación, del país, y de, de la mayoría, de las empresas, está pasando a esto, y pues por ende, en reducción de dinero, la optimización, de la cartera, a veces hacer mucho, es poco, muchas empresas, y es una discusión, que siempre surge, cuando, cuando uno está, en las compañías, tienen n cantidad, de clientes, y n cantidad, de referencias, pero no son rentables, acá en Colombia, y cito un caso, una compañía, que factura, 30 mil millones, de pesos mensuales, y su rentabilidad, del 5%, hay empresas, que facturan, 5 mil millones, y su rentabilidad, del 40%, entonces, creer que abarcar, la gran cantidad, o la mayor cantidad, de clientes, o marcas, pues te genera, el resultado, no necesariamente, eso es así, entonces vale la pena, ponerle como atención, a este tipo de cosas, los estándares, y la normativa, que si bien, también se han vuelto, un poco moda, o sea, decir que yo estoy certificado, no necesariamente, me hace, no me hace acreedor, a decir que tengo, un producto, que cumple con todo, desafortunadamente, estos temas, de las normativas, a veces caen, un poco en vacíos, y, pues sí, las empresas la tienen, pero tu producto, no cumple, entonces, abordarlo por ahí, también es fundamental, e importante, y la gama, de color extendida, que si se para, y se posiciona propiamente, en los sistemas de impresión, da un valor fuerte, no solo visto, desde la reducción de tintas, sino de productividad, de hecho, ahora se habla, de un concepto, que es, cuatro colores, o, five colors, cinco colores, donde se está volviendo, a imprimir solo, en CMYK, desafíos todos, porque, finalmente volvemos, y no es que esté poniendo, al marketing, o a la parte creativa, en una condición, que no es, sino que, las marcas, en busca de preservar, su color, su identidad, pues, adoptar este tipo de cosas, implica hacer un trabajo, muy fuerte, desde los que proveen, y desde la convicción, hacia la venta, no es lo mismo, tener pues, una tinta directa, en un color, que tener una tinta compuesta, pero bajar a cuatro, gama extendida, busca a través de siete colores, tener el resultado, de todos los colores, hoy por hoy, estamos buscando, que sea cuatro, y esto viene derivado, de las marcas, particularmente, Epexico, viene haciendo, un trabajo muy fuerte, pues, con sus proveedores, para bajar esto, ustedes saben, que el problema, el problema realmente, del empaque, cuando lo desnudamos, es como quito la tinta, como quito los aditivos, para tener un producto, que sea pues, que vuelva, por eso es que, muchas veces, estos materiales, se trituran, y se generan materiales, secundarios, sillas, bardas, bueno, cualquier n cantidad, de posibilidades, entonces, realmente, es donde está, la parte crítica, de esto, acá, acá hay un ejemplo, de cómo, también, con tecnologías, de luz LED, pues, hay un beneficio, hay un ahorro, bien fuerte, nosotros, podemos llegar, al menos, en el proceso productivo, de la manufactura, de placa, a tener un 42% más, de productividad, adicional, estoy ganando, consistencia y calidad, en el trabajo, entonces, digamos, que el método, por excelencia, no solo en estos procesos, está haciendo la iluminación, Friburgo, una ciudad alemana, estableció, para el 2027, que toda su iluminación, pública, y los autos, públicos, deben ser eléctricos, y la iluminación LED, entonces, particularmente, esta, que, la exposición, en la exposición, del proceso de placas, ha sido una tecnología, que ha impactado, muy positivamente, es cara, sí, y yo creo, que ese es el punto crítico, de cómo hago el balance, de inversión, ver su resultado, pero muchas veces, eso no se analiza, de la manera correcta, entonces, pagar 100 mil, 200 mil dólares, por una tecnología, que usted no le ve, en el radar, rápidamente, el retorno, no siempre, las compañías, lo toman, como algo valioso, y ya, para ir finalizando, un ejemplo, esto, si, ya, muy anclado, a la realidad, de los procesos productivos, pues, de cómo la luz LED, trasladada, pues, a las placas, particularmente, da un beneficio, y da, y permite tener, otros ahorros, que no son medibles, por ejemplo, pues, tener mejores resultados, de producción, a nivel de impresión, para llegar, o igualar, otros sistemas, de impresión, como lo son, el rotograbado, y mejorar, la consistencia, de la tinta, uno de los puntos, críticos, pues, en la impresión, flexográfica, y de empaques, en general, es la consistencia, de la tinta, siendo el recurso, más caro, porque, pues, obviamente, es con el que doy el color, entonces, este tipo de cosas, ayudan a que sea, más consistente, y pareja, bueno, muchas gracias. Si alguien tiene una pregunta, con todo gusto, acá estamos, ya van los chicos del micrófono. Hola James, una consulta, respecto al tema, de la simplificación, ya, disculpa, el proceso de simplificación, de procesos, y en el tema, de la parte gráfica, de lo que mencionabas, que las marcas, muchas veces, generan un diseño, pensando, digamos, que en el impacto, que quieren generar, pero cuando uno ya llega al impresor, ve que transformar eso, digamos que al flexo, hay que cambiar varias cosas, entonces, no sé si, dentro de la experiencia, que tienes, esa simplificación, de los procesos, de la, digamos que el diseño original, pueda integrarse con el probador, para que salga de una vez, el diseño ya, para trabajarse flexográficamente, y no tenga que tener cambios, hacia adelante. Sí, la verdad, es un punto clave, y habla, más bien, de cómo se están comunicando, las compañías, mucha de la información actual, en este sentido, recae sobre las agencias, y las agencias, no quiero poner ahí, una polémica, ni mucho menos, no tienen personas capacitadas, ya en la finalización, hacia el empaque, lo que están haciendo las marcas, es acercarse, y facilitarse, como puente de información, de hecho, pues muchas de las capacitaciones, que damos, como proveedores, de algunas compañías, es precisamente, en fortalecer, esa comunicación, entre las instancias, de los procesos, para que sea más factible, y pues vaya alineado, con el resultado, que se busca, entendiendo claramente, que el tema de marca, es fundamental, y que muchas veces, sacrificar eso, pues no va a suceder, cierto, entonces, las acciones, que se vienen haciendo, es desde las compañías, abrir un poco más, las puertas a sus clientes, e involucrar a los proveedores, para capacitar, y formarlos, nosotros, pues normalmente, muchas empresas, hacen internamente, la semana del impresor, o, hacen espacios, con proveedores, donde pues se, se propicia esto, y vinculan a sus agencias, ¿alguien tiene otra pregunta? Sí, hola, por acá, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis Chacón, mira, tengo una duda, y es, no sé si lo mencionó, lo último, pero, cuando uno tiene empaques, flexibles, y espera poder remover, tinta, de pronto, como un proceso, de residuo, postindustrial, para encontrar, posibilidades, de aprovechamiento, en algún tipo, de reciclaje, bueno, en alguna aplicación, ¿qué tan desarrollada, está ese proceso, o localmente, qué tanto uno puede llegar a hacer, o si definitivamente, todavía no hay, como muchas posibilidades, en ese camino? Sí, hay posibilidades, y es una pregunta, muy pertinente, porque creo que ahí, es donde está el tema, más complejo, y lo mencionábamos, desafortunadamente, sigue siendo a través, de terceros, no, yo no he conocido, en Colombia, solo, pues en América Latina, sí, pero en Colombia, no hay empresas, que hagan esto directamente, el Instituto del Plástico, ayuda, a desarrollar, este tipo, de tecnologías, para que, las empresas, las puedan implementar, de hecho, aquí me apego, un poco, a lo que mencionaba, ahora, el caballero, que trabaja, con el sector, del reciclado, que, obviamente, posicionarse, en un producto, nunca se ve pensado, como un destino final, ahora, tal vez, hay un trabajo, más fuerte, en eso, y en las tintas, hay algo clave, se vienen desarrollando tintas, que son más fáciles, de remover, a través de, lo que pasa, es que, se vuelve muy complejo, porque, por ejemplo, hay compañías, que ofrecen placas, que se lavan con agua, placas fotopolímeras, sí, poliméricas, pero, los aditivos, que le tengo que echar al agua, y el proceso posterior, termina siendo, más fuerte, e invasivo, que la misma generación, de la placa, entonces, no hace sentido, desarrollar una tecnología, que es más, dañina, o costosa, que, pues, que el mismo producto, pero, el Instituto del Plástico, en Colombia, sí está orientando, y desarrollando, procesos, para abordar esto, en las empresas, aquí no lo he visto, es válido, y sería interesante, que, los convertidores, como que llevaran, un poco, también, su investigación, a eso, porque, la basura, genera millones, y millones de, pues, por poner, una moneda, cualquiera, de dólares, hoy, hoy en día, puede valer más la basura, que, que el mismo activo, que tenemos, entonces, hay una oportunidad, muy interesante, si yo puedo retornar, pues, no sé en qué industria estás, si es la del embalaje, pero, retornar eso, a mi proceso, no, te resolví ahí, la pregunta, ok, alguien más, sí, hola, John Hamish, ¿cómo estás? somos de Redexpertos, en Redexpertos, trabajamos, por la sostenibilidad, la pregunta es, ese mensaje, que siempre, siempre recibimos, de, el consumidor, no es consciente, nosotros compramos, y no entendemos, que estamos contaminando, no sería bueno, también, transferirle, esa responsabilidad, a todos los que estamos aquí, a toda la cadena, de manera tal, que cada uno, pueda dar su mensaje, desde, su quehacer, ejemplo, que en el empaque, haya un mensaje, que en el momento, el impresor, reciba información, y también la pueda dar, a quien le sigue en el proceso, ¿cómo se podría hacer eso? Sí, y coincido con, con lo que menciona, ¿me recuerda su nombre? Disculpe, Yulder, coincido con eso, la verdad, si bien hay una responsabilidad, de nosotros, pues educarnos, cuesta, si no vea, el tema de las cámaras, hay empresas, que están trabajando, este tema, muy fuertemente, y, lo que pasa, es que la constitución, de un empaque, se basa en, también en temas legislativos, que han abordado esto, pero no de la manera correcta, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, la descripción nutricional, o los GAP, que se viene, que están viendo ahora, en los empaques, que dicen alto en azúcar, alto en sodio, es todo por regulación, pues cumple con unos criterios, ¿cierto? Medidas y demás, ahora bien, me voy a desviar, un poquito de la pregunta, para llegar al punto, ¿cuántas veces, vemos ahí, al enfermo de cáncer, en la cajetilla de cigarrillos, si fumamos? ¿cierto? Sabemos, una gaseosa, puede no hacer daño, pero sabemos que, de hecho, alguien me decía, déjame uno que compra, es complejo, pues vaya al campo, cultive, no, es muy complicado, pero entonces, si hay empresas, que están abordando, unas iniciativas, de educación, desde el empaque, como diciendo, mira, soy consciente, eres consciente, o sea, yo estoy haciendo los ajustes necesarios, ahora bien, ¿qué puedes hacer tú? Pero falta demasiado, y ahí volvemos al tema legislativo, yo no soy político, ni mucho menos, aunque por ahí me dicen que parezco a un político, en los, en el bajo mundo de los compañeros, entonces, realmente la legislación, desde mi punto de vista, no está haciendo el esfuerzo necesario, para abordar esto como es, y uno podría decir, ¿por qué hay que soltarle toda la legislación? más que soltárselo, es fundamental, porque son los que dictan la normativa, si la normativa no es clara, y vuelvo a un ejemplo, en Europa, pues, siempre tenemos los ejemplos, por allá lastimosamente, donde los empaques en España, en una región de España, creo que es Cataluña, todos deben decir, no sólo con los gaps de información, porque esto es mundial, de que es alto en azúcar y eso, sino, como un descriptor de los materiales, para tomar acciones respecto a eso, falta camino muchísimo, por no decir que todo, pero si hay unas acciones encaminadas, tener la fórmula, es complicado, porque son discusiones muy fuertes, en las empresas, yo tuve la oportunidad, de traer una compañía de empaques, y siempre, como estas iniciativas sanas, responsables, pues, a la basura, a la basura, ahora, ¿por qué si las abordan más? porque también hay incentivos, ¿cierto? las empresas que están abordando, producción o manufactura, más responsables, también están obteniendo incentivos, yo creo que la academia, puede servir mucho, ahora desde la formación, hacia las personas, que están encaminadas, a estos procesos, pero definitivamente, la discusión, es fuerte a nivel interno, ¿sí? ¿sí? listo, muchas gracias, tengan un resto de tarde, bien bacano, de esta manera, damos por finalizado, este primer día, de innovación en envases, 2023, muchas gracias, a los asistentes, el día de hoy, nos vemos mañana, en una nueva sesión, en la que abordaremos, empaques flexibles, y sostenibilidad, les de en nuestra sesión, hasta la próxima, y nos vemos en la próxima, y nos vemos en la próxima, Gracias.